¡Hola! ¿Cómo me ha dado instantáneo, tío? Es persona que más mola de Marvel es Punisher, tío. La gente de todo lo que nos ha enterado. Una peli ahora, ¿no? Sí. Existe una que era un error, sí, pero… Que me han hecho otra vuelta. Sí. Venga, va, por fin no lo hemos pasado. Es como, pero si ese hippie no bailaba, ¿cómo va a ser malo, ¿sabes? Dice, se murió por Fission, ¿sabes? No puede liarse tanto, ¿sabes? Es cierto, quiero destacar el nombre de una de las personas que está en el chat, que es Elric de Meliboné, que es un personaje de cómic súper, súper, súper… El portador de Stormbringer. El portador de Stormbringer, que es de mi época de jugar a rol. Quítame la cámara. Que precisamente había un juego de rol que era Stormbringer, y luego lo cambiaron el nombre a Elric, a Meliboné. Vale, gracias. Ni tengo todas las novenas. Eso es. Ahora vuelvo, seguí a gusto. Es un pedazo de… Eso sí que es historia antigua, porque Stormbringer tiene 25 años. El juego de tablero iba a decir, el juego de rol, el juego de mesa, que nos entendamos. Pero sí, la diferencia entre Marvel y DC ahora mismo creo yo que es que las películas de Marvel son mucho más… dan mucho más dinero que las de DC. Las de Marvel son películas buenas… No, son películas buenas, para que a mí me parecen buenas. Son consistentes. Son películas donde hay muerte, pero tú no la estás viendo, ¿sabes? No ves sangre, no ves eso. Entonces, hasta para cualquier tipo de público. Vísteras. Espérate un momentito. Elric de Meliboné es un personaje de… El escritor de Conan, ¿no? De… ¿Cómo se llama? No, no, no. No, no, no. No, 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 para nada. Es de Morroc. Eso, eso. De Michael… No sé qué, Morcook. Morcook, ¿no? Michael Morcook. ¿Qué ha parecido Big Hero 6? Que es de Marvel. Hecha por Disney. No veo películas de animación. ¿Es Disney? ¿Es Disney Pixar? No la he visto, tío, no la he visto. No me estoy columpiando, espérate. Segundo. Consulta, consulta. Sí, es una saga muy buena, muy buena, elric de Meliboné. Muy buena. Ya, se ha hecho de menos esas sagas de fantasía oscura. Yo estoy ya de dragones y fantasía épica tras narices, tío. Es de Walt Disney, ¿eh? Yo estoy muy saturado también. Yo estoy muy saturado también de fantasía épica, ya. Me he leído demasiado. Yo he de decir que no conocía que Big Hero 6 era un cómic de Marvel. Ajá. Y vi la peli y me gustó mucho. La peli me dice que está muy bien. O sea, creo que da una serie de avances en animación que hacen que la peli esté muy chula. Ajá. Pero luego ya cuando me vino Satanic y me contó que era un cómic que se lo había encargado, que era como, digamos, la versión Heidi del cómic. Ya estoy por aquí. Entonces tú dijiste, we the fuck, ¿por qué me has tenido que romper la ilusión? Entiendo que la persona que conociera el cómic de antes no le guste la peli. Pero vamos, si no tienes ni idea de Big Hero 6, si ves la peli, está bastante chula. O sea, que a lo mejor yo creo que es un experimento por parte de Marvel y que lo harán con más... Con más habas. Hombre, ahí tienen que apostar, todo lo que sea. Ahora todo lo que tenga serio Marvel se vende. Ahí tienen un filón, eh. Sí, ahora están en un momento de adaptar las sagas de Marvel para niños. Disney ha hecho lo que no podía hacer Marvel, por sí sola. ¿Cuál ha sido el debate? Sabes que está en el Tanto de Regreso. Ah, no lo he visto. O sea, realmente la gran mente empresarial de Disney. Disney cuando empezó Pixar y dijo, nos van a dejar a esta gente atrás, pues compraron Pixar. A ver, Disney tiene... ¿Qué tengo que hacer aquí? Sí, un imperio prácticamente, o sea. ¿Qué tengo que hacer aquí? También nos comentan que hay una nueva jornada de cómics de Stormbringer. Sí, 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 eso lo decía el bueno de Elric, que evidentemente tiene que ser muy fan del personaje con ese nick. Y sí, yo recomiendo, pero fijaros, hay un fenómeno curioso. Elric de Meliboney ahora mismo no está mainstream, aunque la gente que éramos más roleros, ¿no? El tema que tiene Disney es que... Sí, que éramos un personaje conocido. Pero daros cuenta que con The Witcher pasó lo mismo. Es decir, era una puñetera saga de novelas de fantasía épica polaca. Es decir, o estabas en el sector de... En la onda. Exacto. O te sonaba a chino. Pasado mañana, llega el CD Projekt de turno y hace un juego de Rit de Meliboney, ya lo tenemos en mainstream otra vez, ¿vale? Es lo mismo. Nos preguntan por Hulk Booster. No lo conozco. Yo tampoco. ¿Satanic? No, no sé nada. Pero... Pues Javi One Love, si nos puedes contar un poco más. Seguro que es interesante. Fíjate, otro detalle. Quentin Tarantino ha comprado los derechos Stormbringer, nos cuenta Elric. Sí. Muy buen detalle. ¿Qué opináis sobre Kikash? Kikash tiene lo que tiene, ¿no? El cómic es una pasada. Es para leérselo y comprárselo y todo. La película se queda corta del cómic, pero totalmente. Ajá. Tiene cosas guay, pero... Hay dos pelis, ¿no? De Kikash, si no me equivoco. La primera os gusta. La segunda... La primera es muy buena. La segunda tiene cosas que son para... Lo único que es más lobby y menudo personaje. No sé. Yo es que entiendo que no... Claro, Sadie. Eso es un pez por otro lado. Que no pueden sacarlo todo, ¿sabes? Pero... No sé. Realmente... Oye, me han puesto la cámara. Yo ya estoy para cámara. Le están poniendo noticias en la televisión de muerte y demás todos los días. Y ahora que te saques la edificación te vas a volver o cosa, ¿eh? Que luego van a decir... Quentin está aquí, en plan... Le ha armado a alguien y está jugando por él, ¿sabes? Que lo de Hulk Booster es la armadura de Iron Man para... Para parar a Hulk. O sea, la que ponen los Vengadores 2. Pero en los cómic no le funciona. Ya. En los cómic de los Vengadores tienen que echar a Hulk de la Tierra. A ver, el tema está en que Hulk... Y eso es un lore de Hulk personal. Porque al final la gente conoce Hulk por la serie. Pero Hulk, el... El gran poder que él tiene cuando matan a una mujer... Porque a la mujer la matan. Él se vuelve loco. Spoiler. A ver, eso... Pero eso al principio, ¿no? Eso al principio del manga, vaya. O sea, del Hulk. Que... La matan y él se vuelve loco. Pero loquísimo, ¿eh? Y además, el tío tiene que emigrar... A otro país. O a otro país. En este caso, a otro planeta. Y es que ni aún así, Juanma. Es el más poderoso de todos. Es el más fuerte. Por sistema. ¿Quién Hulk? Hulk. Que... Ya lo decía Iron Man, ¿no? Nosotros tenemos un Hulk. Bueno, tengo que matar tanques que un Hulk. Mira el mítica, eh, tío. Mira el Hulk. Mira el humo, de verdad. O sea... Es que este juego es una belleza. Este juego es una maravilla. El Hulk era muy pepino también. La serie, ¿eh? De dibujos animados. Sí. La serie ha estado mucho mejor. Sí. Mejor que las películas que ha sacado. Ey, Farifari, no. Lo tenemos aquí en el chat también con nosotros. Pasa un ratejo. Caster de Kill Wars. Me cago en el puto tanque ese. Triple disparo. Como aguanta, ya está. Comenta Farifari que lo mejor de kickass es la evolución de la prota. De la prota, ¿no? No del prota. La, la, la. Por supuesto, la evolución. Es que en el cómic la, la niña es una especie de fruta. Si ya en el, la película tiene cosas que tú dices, venga va, pero en el cómic ya se te va a la olla. Pero está muy bien. A mí me parece uno de los mejores cómics que yo he leído en estos últimos años. Roctus, que sé quién eres, no seas troll. No hay ninguna parada de 10 pesos. No, como por ejemplo, de Marvel. Marvel es la que… Y Minervae, la tenemos en el stream. Mandadme un besito, Minervae. Cuenten. Faritroll. Sí. Oye, desde cuando Elena tiene moderadora. Vamos a quitárselo. Bueno, para el resto, por ejemplo, Blade… Tengo nueve puntos de mejora y no los he gastado, ¿sabes? Así soy de paquete. Tienes nueve, la madre que te parió. Nueve puntos, eh. Eso lo explica todo, eh. Tiene mejora el Bambamovia entero. Es lo más divertido. ¿Qué nos has contado, Satani, de Blade? Que Blade es de Marvel. Es un cómic de Marvel. Blade moló la peli. A mí me moló la peli de la Blade. Hizo dos, ¿no? Tres. No, tres. La tres es olvidable. La tres… Ya me quedé con la segunda. La tres… La segunda es la… La segunda por la peli de Guardianes de la Galaxia. ¿Habéis visto? Sí. Y preferiría no haberlo hecho. Hombre, es una peli que está bien. Para verla un fin de semana y tal. Pues está guay. Ah, pero no sé. Amaleus, habla de que llevar Civil Wars a una peli de Capitán América va a ser difícil de convencer a los fans. Tienes razón. Es muy complicado resumir Civil Wars. A ver qué hacen. Supongo que tirarán solo por un punto de vista, probablemente. Yo no sé qué evolucionar. Le voy a evolucionar. Otra cosa. El prota de Guardianes de la Galaxia es el mismo de Jurassic World, ¿no? Sí. Ayer mismo leía una entrevista con él, creo que se fue en el país, que se había pasado la… que era un tío que había peleado mucho. Tiene 35, sí, 35 años. Se ha pasado la vida ya, vamos, porque… No, que se ha pasado el logro. Se sale el logro. Vida desbloqueada. Porque, joder, ser de prota de una peli de Marvel y luego Jurassic World… Bueno, a Fran Pérez le duró Los Serrano la vida a la adolescencia, o sea que… Sí, la verdad es que sí. Algunos de las veces pierden el apoyo y dicen, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Se lo llevan 2.000. Como… Este hombre… Medra non goons, que se va a ver Guardians de la Galaxia ahora mismo. Will Smith, Will Smith es como… es como Abril Lavigne. Lo siento, no se le puede mentar. Son buenos y los amamos a todos. Ya está. No se puede decir nada malo, ni de Will Smith ni de Abril Lavigne. Abril Lavigne, bueno, pero de Will Smith no. Yo estoy con Minerva sobre Guardians de la Galaxia, eh. Yo que tampoco tengo ni idea de cómics ni del lore de Guardians de la Galaxia. Yo ni para nada. Yo me lo pasé bien, entretenido, o sea… No, sí, yo… Sí que creo que no es una peli para ir a verla al cine, pero para verla en casa. No, es una peli de palomita, eh, totalmente. Como leche hago para ir para atrás. Sí, sí. Pero no sé, hay películas de… No, pero muela mal, ¿o móvil? Buaya tela. No sé, hace más mal. Mira, es Chris Pratt, que es el actor que estábamos hablando. Eso es. Mira, Minerva, Will Smith es como Abril Lavigne, puto Juanma. Sí, sí, tienes que ponerle la frase. Will Smith, Abril Lavigne, coma, intocables. ¿Vale? Esa es la frase. Pero, 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 porque Abril Lavigne, tío. No, no lo pide. Abril Lavigne es intocable, tío, lo siento, no se puede tocar. Abril Lavigne es… Juanma tiene su sido los… Pero Abril Lavigne la del primer disco, ¿no? Porque luego ya, vamos. No, todo, hasta el último me gusta también. ¿Ves? No se puede opinar de Abril Lavigne, señor Batman. Claro, que me han hecho en clase. Si no, tendremos que retarnos a un dude. A ver, Batman opina que Abril Lavigne… Está también Kaisip por aquí. Molaba al principio. Luego ya le entró un rollo raro místico y ya… Pero, ¿qué te pasa a ti, Robert De Niro? Antes molabas. ¿Pero a quién va eso? Pero la OT te la da Robert De Niro, ¿eh? Claramente. Ya lo he visto. Lo has lanzado tú a él, ¿sabes? Y ahora se salta por ahí, más o menos. Pues los Guardianes de Galaxia… Pero salta a. Sí que yo no la he visto, ¿eh? Guardianes de Galaxia todavía. Es la típica que tengo ahí puesta para ver. Y de esas que te dejas ahí. Y hablando de actores que se han pasado la vida, que les ha desbloqueado el logro… Will Smith con el Rizzi Bebeler. Christopher Lee, vamos. Que falleció hace poco. Uf, hombre. Grande. El gran Drácula, tío. Sí, porque hoy en día la gente con cierta edad lo relaciona con el… No sé ni cómo se llamaba en la nueva saga de Star Wars. El Conde Dooku. El Conde Dooku. Pero que va, si su lugar más mítico es Saruman. Sí, con Saruman, exacto. Pero yo creo que ni Saruman ni el Conde Dooku está a la altura del Drácula de… El Drácula, ¿sabes lo que pasa? Mucha gente le pilla muy joven. Pero yo creo que esta es una de abuelo cebolleta. Minerva, lo estamos jugando. Totalmente. Siempre lo viejo era mejor. Es que es lo que está diciendo. Esto así no va. Es en mis tiempos, Batman. Esto es lo atípico. Además, el problema es que las películas… Las películas que decimos… En los 60 que te eras Adam West. Es que no me dejaba bajar la rata. Así que no me jodas. ¿Dónde bajo la rampa, tío? Es de abajo, a lo mejor. Yo es que después de lo de Abril Lavin, tío, no puedo defenderlo. Vamos, lo siento. Abril Lavin es dios y no se la puede tocar. Lo siento. Yo he llegado a un punto en que… No voy a discutir ninguna… Pero lo bajo con el coche, ¿no? No pienso discutir nada. Es verdad, ¿ves? Abril Lavin es intocable. Volviendo al tema de la música, Christopher Lee hizo dos discos de heavy metal. O sea, ese pavo… Ya estamos, los totos del sonido. No está sentado… O sea, no está en el cielo. Es el puto dios. Es Ferrer Valhalla, chaval. Está… Viggo Mortensen, ¿a quién te refieres? ¿A mí o a Batman? Adam West es intocable. Exactamente. Es otro. Bueno, empecemos, tío. Porque al final, ¿qué es que Daxki va a decir un nombre ya? Nada, sí. Más absurdo que David Lavin. Starcraft 1 es mejor que Starcraft 2. Lo típico. Muy bueno. Luego ves el Starcraft 1. No, Diablo 3 es que es mucho peor que Diablo 2. Bueno, ya estamos. Ya estás metiendo el jardín en la mierda. Vamos a dar otra cosa. Pero es porque la nostalgia nos hace nuestras mentes hacer las cosas mejor de lo que son. El tema es que hay mucha gente… Me has descubierto, Viggo Mortensen. Es que mi pasión real es el eSport. Por eso estoy aquí. Es que me dice que soy el hombre de negro del hormiguero. Y digo yo que me ha descubierto. Con el hombre de negro hicimos una… ¿Dónde está Mico? Una acción para el juego de terapia. Es verdad. Dios, ya he liao. Ya he liao. Ya he liao. Ahí fue cuando me contrataron. Y teo me majo. Y luego ya le hemos invitado el streaming de la arma. Eso es. Ya está. Aquí estamos. Oye, yo quiero… Empecé con una nueva 80 Ti. Bien sabéis que esto… Lo que queríamos era que lo vierais lo bonito que se ve. Sobre todo con todo lo que es el tema Game Wars. Que es que los que somos de aquí muy fans de… ¡Ay, mira las explosiones! ¡Ay, mira el humo! ¡Ay, mira las luces! ¡Ay, reflejan! Pues evidentemente la mejor forma de verlos que no se empece. Esto es realidad, chavales. Bueno… ¡Wuaah! Por favor… Vamos a hacer… ¡Eh! ¡Esto que lo que es! Capacita, no veas esa película. ¡Esto es un ninja, jajada! Y la ves. Que Watchmen, lo siento, me encanta. Vamos a hacer una cosa y es… Vamos a proponer nombres para el streaming para luego, cuando lo sumamos a YouTube, ponerle el nombre al vídeo. Porque esto es de todo menos ver a Quentin jugar. Y es mejor, porque así yo me estoy pasando el juego, de que me estés más tranquilo. Está continuando a Batman, filiando todo el rato… Dice, es que en el chat de Selecemos muy curtos. Yo diría que este chat se me haría… A Abril Lavigne lo mola. Will Smith es como Abril Lavigne. Podemos poner. Sí. Eso, Will Smith es como Abril Lavigne. Yo creo que eso es la gran frase. Minervaile lo ha acuñao, ¿sabes? Minervaile le tiene un detallito a Quentin, que está ahí con la boca abierta y concentrao. Eh… El Batmóvil mola, pero Quentin saca el muñón para conducir. Le dice Minervaile. ¿Cómo podéis tener tanto morro…? Podemos llamarle… Eh… Abril Lavigne y Batman juegan a… O sea, y Quentin juegan a Batman. Y el Hombre de Negro. Y el Hombre de Negro. Ya está. Y el de los Storm. Ya lo he dicho. El de los Storm, exacto. Mira, Casey. Casey. Podríamos llamarlo uno juega y tres se ríen. O algo así, no sé. Uno juega y tres se ríen. O podemos llamarlo… O podemos llamarlo una planta leguminosa. Ese es el bueno. Uno juega y tres se ríen. Espérate, lo voy a cambiar en el título de Twitch ya. Uno juega y tres… Uno juega y tres… Uno juega y tres en multitud. Vaya tres. Vaya cuadrilla. Y lo peor es que uno es mi jefe y los dos son sus compañeros. Es que hay que joderse. Ya está. Cambiado. Por supuesto, su jefe es Batman, ¿eh? Que lo sepáis. Por eso hemos elegido… Ahora que tengo el tanque mejorado, chaval, jeje. Con los nueve puntos de… Hombre, que rar un es Robins es evidente. O sea, ni se pregunta. No, 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 no. Vamos a ver. Ya lo hemos hablado yo esta mañana el Satanic y yo. Está claro que yo no soy Robins. Tiene que ser Keire, que es el único que todavía tiene cara de chavalito. ¡Oh, oh, 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 oh! Tiene cara de… Lo bueno es eso, es que Keire… Es el más mayor y mírale, es ahí el que… ¿Quién es Alfred? Y me ganó… ¿Quién es Alfred? Yo, evidentemente. No sé, Juanmón. No, Alfred… Y nos desferterá con sus frases como «Yo hacía eso hace cinco años» o… Esto me recuerda a un momento en la Colina 57 con mis compañeros. Eso de «yo hacía esto hace cinco años» es muy Juanma, ¿eh? Yo no vi morir a mis compañeros en la Colina 57 para que estos hijos de puta… Bueno, eso ya… O sea, ante tres cubiertos… A ver, eso es pregunta de trivial. Esa frase que acabo de decir de qué peli es. A ver. Juanma… Paso palabra. Yo no vi morir a mis compañeros en la Colina 57 para que estos hijos de puta… Paso palabra. Pregunta para chaval. Tira humo, tira humo, humo. Sí, es una maestra. Tiene una película generacional de mi época, de los noventa. Finales, venga. Ya está. Uf, a ver, por el chat, a ver si alguien lo dice. Yo en esa época estaba viendo… Vale, voy a decir otra frase de la película también cercana. Dice… Oye… Oye, ¿quiénes eran los que se atacaron? Pues yo creo que eran nihilistas. ¿Por qué? Dice nada, porque se pasaban todo el tiempo diciendo que no creían en nada. «Questín es el Joker». «Questín es el Joker, ¿en serio?» Sí. «Sahajara dice que es de la peli de Abril Lavin». Eso es, muy bien. Dice… Melodias 22 dice que eres el Joker, tío. Yo creo que encaja. Sí, sí, sí. Entre el Joker o el Pingüino, una de las dos. No, el Pingüino no me jodas. Por lo menos que sea un malo que more. Atención. El Gran Lebowski. El Gran Lebowski es buena película. Hombre, que es buena película. Pfff. ¿Y aquí…? ¿Qué coño entra hoy aquí? Eso es, Maguilera, The Big Lebowski igual también. Qué gran película. Yo estaba viendo… El Nota. Los Caballeros Zodíacos, tío. Yo entraba aquí… En aquella época estáis vosotros viendo… Los Caballeros Zodíacos, tío. Callu… Chaval, los Caballeros del Zodíacos. O los Motoratones de Marte también. Pua, chaval, eso sí que eran series de verdad. No lo ven ahora los niños. ¿Te acuerdas, Hippie, la que echaban de los…? Charlie no hace surf. Hippie, ¿te acuerdas de la que echaban en la 2 de los…? ¿Cómo se llamaba, tío? Una que era de dinosaurios, pero no eran… Perdón, de tiburones, pero no eran los Street Sharks, ¿vale? Ah, ¿no era de Street Sharp? No, eran cinco y eran policías, tío. Nunca supe cómo era esa serie. Seguro que lo dicen por el chat. Las… Las monstruplantas… El Detective Conan me gusta mucho también. Las monstruplantas. Detetive Conan es una… Monstruplantas. Y te voy a comentar por qué es una mierda. ¿Por qué es? El único manga que, después de mil capítulos, todavía no avanza la puñetera historia principal. Beetlejuice. Beetlejuice, tío. Qué película. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Sería la buenísima. Vamos, a mí lo de Detective Conan ya me ha tocado la moral, así que deja de verla por eso. Habéis echado en Gárgolas, tío. El nuevo Final Fantasy sí que nos parece. No sé a cuál te refieres. ¿Al 15? Si te refieres a lo que se ha visto en el E3… Nah, eso… Puede contar más. Los trotamúsicos, chaval. Ah, la pajaridad de Transilvania. Lupitas. Yo soy de Spinete, lo siento. Los Fraggerrock, tío. Y de Chema, no el panadero. Fraggerrock para mí ha sido la mejor serie de muñequitos de la historia. Fraggerrock era guapa. Fraggerrock era la bomba. Y He-Man también. Los caballos del rey Arturo, chaval. Es verdad, eso era súper mítico y los que tenían poderes que iban avanzando en el tiempo… Lo de las caballeras de la mesa redonda o algo así. No sé si… No, dragones y cavernas. No, eso no. Son dragones y manborras, hippie. Eh, pues… Pa' ti. No existen dragones y cavernas. Te pega mogollón, eh. Dinosaurios. Dinosaurios. Mira, lo de dinosaurios… No, no. ¿Sabes lo que pasa con dinosaurios? Yo… Escucha, escucha. Cuando conocí a Elena, mi imagen de Skype era el Peke, ¿sabes? No me fastidies. Sí, sí, sí. Era mi imagen de Skype. Y yo decía que era el mejor personaje que vivir en una serie de niños míos. Calimero. Espérate, espérate un momentito. ¡Tú no va a ver! El rock. A ver si me acuerdo de la frase. Y el momento ese de pa-pi… pa-turo, mami. Guay. ¿Y los mosqueperros qué? Los mosqueperros eran muy grandes. Y los fruities. Los fruities yo nunca pude con ellos, lo siento. ¡Aaah! Los fruities. Eso lo echaban después del pato Darwin, tío. ¿El pato Darwin? El pato Darwin, chaval. Eso con Leticia Sabater. La de señorita… Sí, sí. Reconstruyeme el Imen, por favor. Alfean, tienes toda la razón. La mejor peli de Rey Arturo… Bueno, realmente, la mejor peli de Rey Arturo es Camelot. La de Son Coler y WTF. Pero de los Caballeros de la Mesa Cuadrada… Paulones. Y porre. Yo soy muy fan de los… Oye, aquí hay un problema. No sé por dónde coño hay que entrar. Y por aquí creo que… Invoca mochilo de los fruities. No, invoca al pato Darwin, tío. El mejor superhéroe de mí, tío. Bueno, ¿cómo decía lo de los Fragel? La montaña de Máscara. Que hay un nuevo… ¡Ah, Blato! Hay un nuevo héroe del LoL. ¿Otro? Sí. Sí, lo ha anunciado hoy. Pato Aventuras, Minervae, Dios mío. Minervae, te invoco a que un día cantemos todos la banda sonora de Pato Aventuras en directo. Eh, pues ahora mismo lo podemos hacer. Y los Rugrats, tío. Es muy grande, es muy grande. Pero si esa… Esa, ¿cómo era…? Eh… Yo no sé arrancada, pero esa estaría en Patoburgo, tío. No, pero hay que empezar desde el principio, chicos. Pero es que yo no sé cuál es el principio. ¿Y los autos locos qué? ¡Oh, qué grande! Con Pierno doy una. Y Puzgoso. Pero vamos a ver… ¡Uuuh, Pantan! ¡Otra vez! Esa sí. Ven a disfrutar. ¿Y cuál era…? Tus problemas, déjalos. Mira, te voy a decir una cosa. En un capítulo, el Pierno doy una gana, pero es tan pretencioso que dice… ¡Uuuh, voy a salir en la foto! Y se baja del coche, tío. Es la meta, eh. Es verdad. Eso lo digo en serio, se baja del coche… Los coches eran brutales. Llega en fila de A4, se baja del coche y sale la foto con Pantan. Y Pantan luego tiene una historia mítica, que es la del barco, tío. Y la búsqueda del tesoro, pero no me acuerdo cómo se llamaba esa serie. Que iban en barco. ¿Y cómo coño se tira el puñetero este? A ver, esto con esto… En teoría… No. Y más Finger Z, tío. Más Finger Z, sí. Finger Z era también crema, tío. Bueno, y por supuesto, la que veíamos más aquí en mi barrio… Los dos amorosos. Era Dragon Ball, claro. Estaba viendo a Dragon Ball como bestias, ¿no? Sí. Y… Lo diré. Mmm… Atención, voy a soltar una cosa por el chat. ¿Qué? Oliver y Benji, ¿no? Oliver y Benji… ¡Uff! ¡Oliver y Benji! La he visto entera, tío. Claro. ¿Pero tú has visto el capítulo final? Sí, ¿no? Cuando se enfrenta a la Brasier y eso, tanto no llega este hippie. No, tanto no. Yo veía a los guapos, tío, los de esta más chava este, que era tan malo del corazón, que no podía… Bueno, y me está diciendo que llega al final. Anda, vete la llamada, por favor. No, estaba Marlende, estaba la catapulta… Pero si esos llegan al final, a ver, la historia… Pero es clásico, a magias, ¿no…? Que luego esos derivan… No, en serie original. Esos avanzan por el mundo y vienen a jugar en España, a Italia… No, pero eso ya es muy hipster, tío. Pero que es hipster, es el final de la serie. Eso es muy hipster. Hay que centrarse en los hipsters. Es decir, cuando Marlende partía olas con el balón, Kiyo, eso era brutal y decía… ¡Buah! Y luego, al final, tumba bárboles con el balón. Lo que más puede ver el satánico, además de un pijo muy pijo, yo creo que es un hipster. Le pega completamente, que le tenga que repugnar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Kiyo! También nos dice las tortugas ninjas. ¡Ese hippie gordao! Pero la primera serie, la de April Ryan con… No, April. Guau. April Ryan es otra. Que habéis visto las tortugas ninjas de ahora. No. No, pero ¿qué es…? No, no, el aspecto. El horro de a tú estaba sin ninjas. ¿Pero eso qué es? Son las… Son las tortugas ninjas de Gandía Short, tío. Ahí todas cicladas. Otra frase, Minerva, ya anotas y estás por ahí. Las tortugas ninjas de Gandía Short. Pero que parecen de broma. No, no es súper… Lo que yo digo no es súper campeones, ¿eh? Lo que yo digo no es súper campeones. Oliver y Benji, al final… Es que el problema es que… Esto es como lo de DC de los universos paralelos. Oliver y Benji se hagan tres software o series. Pero… Pero salen. Y adiós. Bomba de humo. Bomba de humo. Las tortugas ninjas. Las tortugas ninjas. Las tortugas chinas, mira, otra buena. Es que las han hecho tontas, ¿sabes? Que dices… Solo había un tonto, que no sé ahora quién era. Creo que era… El Miguel Ángel o what the fuck. Minerva está sembrada. Tortugas versión Rafa Mora. A punto, a punto. Eso lo metemos en una llamada si no… El Morao es el más listo de todos, hombre. ¿Quién? Donatero. El Morao… Donatero. El Morao es Miguel Ángelo o Donatero. Donatero. Miguel Ángel… Miguel Ángel es el de la naranja, que me gusta a mí. Y luego estaba Rafael, que era el rojo, ¿no? Eso es. Rafael era el vacidilla. Ese era el con el que me llamaría yo. Pero solo había uno tonto. Claro, claro. Son los cuatro. Me estás equivocando, Quentin. El naranja… Miguel Ángel es el azul, ¿no? Miguel Ángel es el azul, Donatero es el Morao. Pero… Y el otro Rafael. No, Rafael. Es el rojo. Sí, el rojo, pero el naranja era… A ver, el hippie hay. Naranja, azul, rojo y verde, ¿no? No, verde no hay. Y Morao, perdón. Miguel Ángelo es naranja. Claro. Leonardo, azul. Donatero es Morao. Y nos falta Rafael, que es rojo. ¿Qué es? Bueno, no me acuerdo ya. ¿La cual, eh? Lo acabo de mirar. Leonardo es el azul. Lo he dicho yo dos veces ya, tío. Leonardo es el azul, sí. Sí. Vale, tira. Donatero, el Morao. Michel Ángelo, el naranja y Rafael… Estoy ospesito. No me lo tengáis en cuenta. Lo estoy diciendo. Hombre, él está jugando y a la vez hablando. Bueno, hace como que juega. Está dando vueltas todo el rato en el mismo lado. Es que va, yo deja el sitio. Me estoy currando. Pero es que estoy intentando buscar… Luego vamos a ver el progreso, Quentin. Uno por cien. Y diremos, mira… No, algo hemos avanzado, pero… Sí, sí, sí. Pues dicen que se acaban rápido estos juegos. Este juego es largo. A ver, largo. Dice, yo creo que Quentin… Yo pensaba que era yo el único que nunca se me acababan. Digo yo, oye, ¿por qué dicen que esto se lo pasan tan rápido? Si yo no he conseguido acabarlos nunca. El maestro rata, es verdad. Maestro rata. Maestro rata. Ahora me ha dejado la coña a huevos, ¿sabes? Maestro… Joder, ¿alguien se acuerda cuando habló de Dragon Ball de la serie que ya es japonesa, Arale? No. Con él. Chaval, de eso hacían que… Qué maravilla. Dando un dolor en el pecho. Sí. Y el maestro… ¿Eso no es una expresión mexicana? Orale. Eso es Orale. El tema es… ¿Dónde tengo que ir? Eso es Orale. Orale. Espera, tenemos algún amiguito a estas horas ya de por allá. Que no se sienta ofendido, es una gracieta. A ver, no, que no lo confirme. Que no lo confirme. Ese villano, o sea, que tampoco… Sí, sí, nosotros hablábamos muy mal, pero… Nos rimos de los temas siempre. Dicen por ahí, el maestro Astilla o Splinter. Maestro Astilla, sí. Que maestro Astilla, el maestro rata. Mira, me contesta Shaku por el chat. Fíjate, la tenemos también por ahí. Hola, Shaku. Shaku está hablando de que sí que se acuerda de Arale. Sí, pero claro, Arale es que como Shaku es gallega, es una compañera de SELE, yo me acuerdo de verlo en la televisión gallega, Arale. Y no me acuerdo cómo se llamaba, el maestro… No me acuerdo cómo le llevaba. A saber, a saber… A saber de lo que está hablando, sí, sí. O sea, no… Es que eso… A ver, los andaluces estoy absolutamente convencido de que os tragasteis a Arale a punta pala. Hombre, durante la siesta, Juanpa. Porque se compraba las series a granir para toda la forta, ¿sabes? O sea, que no me acuerdo. Durante la siesta tenía que verlo documental de las dos. Ah, no, claro, Satanín que era un tío oculto y de joven pues veía los documentales. ¡Hala! ¿En serio Batman? Ah, no, me he muerto. No, no, yo documentales he visto, pero… Es más, creo que participó en la segunda temporada como concursante de Saber y Ganar. Doctor Slump. Oye… Eso, Doctor Slump, el Doctor Slump, qué grande. De chico estuve en un… De chico estuve en un programa de Canal Sub en el que llaman a niños a hacerle preguntas. Ya, ya, en serio, por favor, por favor, dime que lo tienes grabado. Sí. Dime que lo tienes grabado eso. ¿De Juan y medio o qué? De Juan y medio yo no sé, pero también tiene bigotes. No, lo que pasa es que hace muchos años y era Juan y un cuarto todavía. Pero… Por favor, por favor. Hippi. Hippi, búscanoslo, tío. Quiero una pregunta y yo dije… Vamona… Hippi, este… La fe. Hippi te… Yo venía aquí por el bocadillo y era Coca-Cola, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no me sorprende nada. Por favor. Todo el mundo a buscar… Por favor, buscar a Satanic… Es que os prometo que lo pongo, vaya. En los archivos de… ¿Qué cadena era, Satanic? En Canal Sur. En Canal Sur. Buscar un programa de preguntas a niños que salga un tío así con mucha barba, calvo. De cuatro años. Y yo… Es que mi sueño ve el legado de los Storm en… Lo tienes localizado eso o no, Satanic? Que no, pero eso fue hace muchos años. Yo me acuerdo porque me lo contaron mis padres. ¡Paa! Ahí yo fui y podía haber sido una estrella, pero no quise, seguramente. No era una estrella. Te dice Arx86 que tienes que llevar el coche Quentin a la isla que está al margen. Ya está. ¿Ya qué? No. No sé qué dice. Me flipa cómo tiembla al viento la capa, eh. Tienes razón, eh. Batman. A ver, vamos a ver. Esa es la estética metalizada del coche… El cable este no me puedo creer que no valga absolutamente para nada. Es una pasada. Súper bonito, tío. Bueno, me estás ficando. Yo luego le echaré otro rato, eh. Bueno, ahora voy a explicar… Yo estoy convencido de que si juego un rato avanzo más que el coche Quentin a estas tres horas. De la E3… Pero menos entretenido, eh. Vamos a ver, chavales. Mira, aquí hay un insulto en la empresa muy grande. Decir que juega mejor que alguien a algo es muy jodido, ¿vale? Vale, pero… O sea, por ahí no paso. Ni en la calculadora pierdes con él. O sea, hay unos mínimos… Mira el humo, mira el humo. Qué guapo. Ahora ya puedo pasar por aquí. Bien, es que antes no podía. Iba de fase, tío. Pero vamos a ver, si a mí me hace trampa ser solitario. Hay unos mínimos que aquí en la empresa… Joden, o sea, no. Que Juanma juega mejor que… No, es que no. Es que no, ya me he visto más. Es un concepto, sí, que se crea una brecha espaciotemporal. Como decía Doc Brown. Buenas noches, Minervae. Un besote, Minervae, Juanma Paquete, dice. Minervae, si no te has ido todavía, te reto dos veces. Vale, vale, vale. Te reto dos veces a participar en la cap de Giros para ver quién es el peor jugador de España. Venga. Buf. Hostia, chaval. Esa partida puede ser… Te reto, Minervae. Vamos a buscar otros cuatro por ahí con Juanma. Sí. Uf, qué valor. Es más, yo creo que voy a jugar con un… Mi equipo voy a estar yo, evidentemente, y luego un gato de porcelana, de estos que mueve la mano. La muñeca hinchable de Satani y luego el… No, no, ni de coño. ¿Conocéis los gatos samuráis? No. No, esa no. Sí, sí. Sí, o… Ah, sí, sí, sí. Los gatos samuráis, tío. De verdad, ya entrarán con LOL. A ver, lo que yo recuerdo eran los samuráis, Wario, pero los gatos samuráis… No, no, no. Sí, sí. Guapísimos. Claro, claro. A ver, decían… Ahora ya tengo a Saku. O sea, eran unos gatos que parecían… Iban vestidos como los Power Rangers. Con katanas, ¿sabes? ¿Cómo se va a eso, tío? Samuráis… Los gatos samuráis. A ver, chavales… Quiero hacerme un equipo para intentar ser el que peor datos da en toda la Copa del Viernes, eh. Yo quiero. Un equipo, tío, pero se os coge cuatro bots, apunta dos y free wins, ya está. Cuatro bots. Los gatos samuráis, tío. Pues eso he dicho. Esa serie samuráis. Yo la tenía que buscar, no me acordaba de ella, pero sí. He visto en Google… Bueno, es que tiene nombre japonés, que es curioso. Pizza Cats. Pizza Cats. A lo mejor Galicia. No, evidentemente, los nombres de las series en la televisión que llega eran para… Vamos, para ponerse a llorar, ¿eh? O sea, yo entro aquí que, en teoría, hay algo y no hay ninguna mierda. Esa cosa, tío. Nosotros, ¿sabes? Liando el taco. Todo se puede romper. Yo… Es la quinta vez que veo a ese hombre muerto, Quentin, tío. Mira, la gente… Es que estiándole vueltas a por dónde es. Vale, vamos a… Vamos a la misma calle. Vamos a hacer un poco de casa a Quentin, venga. Que es que, si no le hacemos caso, no se pasa esto. Pero ¿qué pasa? Yo estoy aquí haciendo mi gameplay. A mí déjame tranquilo, Luis. Estoy aquí haciendo mi gameplay. ¿Alguien del chat puede ayudar a Quentin a salir de donde está? Que no hace falta que me ayude, hombre. Que luego se ríen de mí. Nada. Mira… Esto tiene cooperativo. Entro. Para abajo, tío. Para abajo. Ahí no es. A ver, ¿ahí dónde es, dices? Mira, o sea, si te fijas en el cuadrado o en el rombo o en la orea… Usa el escáner, Quentin, tío. Sí, tío. Batman tiene un escáner. Úsalo. Ah, pues sí, es verdad. Ay, pues es verdad. Eres Batman, tío. Tienes un escáner. Ah, tío. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho ARK86. No, 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 no. Ya me he equivocado. Ya no sé, tío. Atención. Pregunta de Trivial. ¿Qué hace sacar corchos ese A? Atención. Que es más malo, Quentin, explótalo. En el suelo de la sala. Ah, que se puede explotar. Vale, ya está, entonces. Mother of God. Claro, llego aquí a ver el escáner. ¿Te acuerdas de… Ah, míralo, aquí. Onda vital shat. Hombre, eso no, eso es agua, ¿no? Ahí, ahí, míralo. Ahí lo tienes. Pero usa la vista este, tío, eh. Sí, mirala cómo se destruye esto. Eh… Salta fuerte. Salta fuerte. Aprieta, aprieta el mando. Aprieta el mando. Aprieta el mando. El gel es posible. Busca los objetos. Ah, vale. Otra vez el gel. Galnax, Galnax. Sí, la idea es que lo veáis. Es que es precioso. Cuando salgas de aquí… Ya no hay gota para defender. Claro, nos ponemos a hablar y aquí nos da más cuerda. Pero ¿pa' qué no lo echa? Tienes que… Tienes que… A ver, no, 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 yo no me quiero saltar nada. ¿Qué me he saltado? Es posible es él. Eso es. Sí, sí, pero ¿qué me he saltado? A ver. Una pelea, creo, que ha dicho antes. Sí, sí, sí. Pero ¿dónde? Que no lo diga por el chat. Tío, aquí los pros hay que meterles en la llamada, no por el chat. Aquí un delay importante de tiempo. Esto no es óptimo, ¿eh? Yo me lo sé todo porque soy Batman, ¿sabes? Pero… Batman. Soy Batman. Papá, papá, creo que al mercado no se juega así. Cállate, hijo, subete a la silla. Te dice Sakajara, te sugiere una alternativa. Dice que lo mires fijamente hasta que no pueda consumir ese auto de esto. En la isla anterior lleva el coche. ¿Sabes lo que pasa? Es que ese… ¿El qué? Que en la isla anterior lleva el coche, dice. Vale. Con lo que le ha costado traerlo a esta. No, eso es fácil. Dale al alte F4 y explota. Dice, ¿qué haces? Vuelve morao, te dicen. Si no lo has hecho. Pero que me dice que me dejo una cosa. ¿Eres Batman? Sí. ¿Y ahora como saco el coche yo de aquí? Sí. Ah, no, eres Batman. Me da que no puedes. También, por las tardes. Oye, pregunta seria, ¿cómo coño saco el coche? No puedes. No puedes. ¿Por qué no por la puerta? Hostia, colega. Pero han bloqueado por ahí, ¿no? No, por ahí no. Pues a la sube y pon los explosivos. Venga. ¡No quiero! Es verdad, Macbeth, LOL. Las letras, por lo menos en mi época, no sé cómo será ahora la gallega, que hace un montón que no lo veo. Pero las letras de las series en gallego eran un descojones, no las sabíamos todas, claro. ¿Te acuerdas del fuerte de los Playmobil? El próximo gameplay de Batman vamos a pillar a ARK86. Sí, está clarísimo. Si los demás hablamos. O a mí. Nah, satanic del lado de los stores no podemos ponerlo. Tipo… No os mola eso, tío. ¿Por qué dijiste? Oye, ¿quién juega al Batman? Que no sea satanic. Esa fue una frase, ¿sabes? Eso sí. Pues vale, me acaban de… Y tuviste que romper la pareja y dijiste ¿me cachis? Y yo dije que yo, porque iba a jugar, pero… Activa la robicción del coche y convierte en un avión, what the fuck. Jaja, pa' que te dejad de reír de mí, ya me pongo nervioso. Bien, ya la has roto. Puedes romper una pared a la derecha tuya. Adiós. Sí, habrá que romperla porque si no… Esto lo hemos activado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lo voy a romper. Es que de verdad… Esta cosa cuesta dinero, tío. Juanma, hay que ser un destructor en la vida. Mmm… Hay que repartir amor, amor. Cariño, ¿te pasa algo? No lo sé, tú sabrás, Apocalipsis. Civil War. Civil War. Dice Quantax, espero que no haya más pruebas de planeo. Nosotros también, Quantax. Lo ha puesto Kaolian, que está deleitándonos con unos chistes. Pues claro, esto es civil, tío. Mira, sal de nuevo al coche y por la ventana que abriste el cancho. La última parte no lo he entendido. El gancho, claro. Ah, el gancho. Vale, vale. Revienta la tubería ahí con el bíceps, Quentin. Venga, hazte ahí unas dominadas. Ese momento en el que… en el metro, un tío raro se pone a hacer dominadas en la barra. Vale, y ahora puedo salir porque ya nos han explicado con el coche cómo hacer eso. Quentin. ¿Qué? Preguntan que cuál es tu género de juegos que dirías que se te da mejor. ¿Cuál? ¿Qué género de juegos se te da mejor? Los RPG con diferencia. RPG. Sí, además es súper fan. Lo que son más de pensar que de skill, entonces… Saca corchos S.A. Vamos a ver, me habéis dicho algo de un cable. Sí. Que con el coche revientes la puerta. ¿Qué puerta, tío? ¿Aquí dónde? Pues dice eso. Se suena de nuevo al coche y por la ventana que abriste el gancho. Ahora con el coche revienta la puerta. Arc, ¿tú eres de Madrid? ¿Esa puerta? No. Vente al estudio. Ah, esta puerta. Por favor. Te digo, amor, que aparte es de más de dos pequeñas para dos sevillanos. El gancho, te dicen. Yo no sé dónde… Ahí, ahí… Tira el gancho a la puerta, como estabas antes. A la izquierda… Lo que pasa es que… A ver, a ver, a ver. Lo que vosotros veis no es… Joder, tío… Claro, es que hay un delay, Arc. Un delay de 30 segundos. De 30 segundos, además. Pues nada, te quedas quieto. Si me paso 30 segundos. Pero… ¿No tenías una puerta, Contín? No. Si la hay, no sé cuál es. A ver, lo que yo he visto es esta puerta. Como mucho. Arc 86. Te creemos totalmente que mañana trabajas, porque nosotros también. Pero de aquí no sé salir. ¿Qué puerta, tío? No sé. Hombre, yo… Con todo respeto, Arc… Nosotros también trabajamos, aunque seamos de la SR, ¿sabes? Me ha hecho gracia como lo ha dicho el hippie, en plan… No me moqueré ni yo lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. A la espalda de la que tú has visto, Quentin. Justo de espaldas. ¿Esa? Esa es la que dice. No jodas, hombre. Tienes que salir y darle a la palanca para que suba. Dicen. ¿Eh? Ah, una palanca, tío. Un botoncito. Un botoncito. Un botoncito. Eso es dentro, Quentin. Sí, verdad. Mira, con lo que me gusta el… 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 Este. El bate… Este. Le estoy cogiendo tierria, ¿eh? Deberte dar vueltas con… Pero que… Que revientes el escenario, dice. Eso, eso, eso. Fari, Fari, tienes razón. Yo creo que el problema está en los manguitos. Sí, sí. No jodas, hombre. Tienes que salir a la palanca. ¡Ah! Vale, espera. Creo que lo he entendido. ¿Sabes lo que pasa? Que es que… Rezer, dice. Los gráficos están bien… Ah, estás hablando de Forsaken World. Lo he encontrado. Por fin. Joooooooh. A veces, las soluciones más simples… Sí, sí. Sí. Jo… Queríamos hacer una de… Ingeniero, ¿sabes? Y ir a darle al botón. Eso suele pasar, ¿eh? Normalmente siempre… ¿Qué has hecho? Normalmente siempre complicamos en exceso. En verdad, Arro nos estaba trolleando todo este rato. Mira, mira que dicho. Véselo del botoncito, ¿sabes? ¡No! ¡No! Vaya salto, chaval. Ahí te has molado. Esto es de… Salto de este… Pues ya no puede. Eso sí. Pues me diréis lo que queráis. Pero el agua se ve de puta madre. Por lo menos estamos viendo los gráficos. Poner ojo en difícil, decía. Sí, sí, sí. No, decía y vosotros. Yo no. ¿Cómo…? Está sucediendo… Ala, el agua. ¿Cómo has saltado de lado, tío? ¿Cómo has saltado de lado? What the fuck? Eh… Todo esto… Ala… En serio vas a matar a la policía, Quentin. ¡No me dejéis parar, tío! Esto es GTA. GTA style. Mira, coge carrerilla, Tete. De aquí vengo, de aquí vengo. O sea, es que… Vete para atrás, Yara. Da la vuelta y rambla los… ¿Qué haces? Es que de aquí vengo. Atención, frase. Quentin, yo soy más de RPG porque son juegos de pensar. Dispararé esta puerta sin parar y si no funciona, dispararé la pared que hay al lado. Eso es. Causa y efecto. A ver, me ha dicho que lleve el coche allí. Ah, mira, eso no lo hemos hecho antes. Trata de arrancarlo, Quentin. Trata de arrancarlo, te dicen. Mira, la gente es muy troll, hombre, a veces. No, ya me voy a caer otra vez, tío. Al agua. Buah, este sí que ha sido doble tiro a buzón. Bueno, vamos a dejar el coche. Sí, estaría bien. Ah, mira, esta es la que te habías olvidado, ¿no? Sí. ¿Un arma? ¿Tienes una pistola? Sí, pero no puedo cogerla, ¿no? No me jodas. Esto es como… No sé. ¿Para qué sirve? Si no me deja hacer nada. Madre mierda, Asmobi. Madre mierda, Asmobi. Madre mierda, Asmobi. Ah, mira, ya está. El gancho. Sí, hay una de… Power. A mí le quedan su electricidad, que sí. Chicos, voy a hacer un comentario que me pasa. Nuestro amigo Fari aparte. Nos dice… En serio, chicos, hacéis un capítulo semanal de este tipo y lo petáis más todavía en Twitch, tío. Pues… No es mala idea, eh. Ya tiene que estar mal Twitch, ¿sabes? Vamos a titular a la serie Riete de Quentin. Uno juega y tres se ríen. Ese me encanta. Está puesto en el título, vamos. Ya tenemos la serie. Bueno, pero luego vamos a hacer un apartado que se dice… A mí me gusta Riete de Quentin. A mí no me la toqué. Porque así no son de protagonistas a vosotros. El Handicap. Uno juega y tres se ríen. Va a ser así, eh. Vamos a ver, de verdad. De verdad me estoy disparando. Pum, puta mierda. Ser la víctima. Ser la víctima. Ser la víctima. Va, propornos el próximo juego de la próxima semana. A ver. Podemos votar, si queréis. ¿De qué juego? Eso es verdad. A ti te dejamos ahí, hombre. Nada, hombre. Es mejor uno juega y tres trolean, dice. You're here. Pero no vamos a ser tan… ¡No! Tendremos que meter a Kayden, entonces. No, 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 no. Me niego. El objetivo es que tengamos un mínimo. Dice… Aleknaonfire dice… Como veis, el agua tiene graficazos. Gracias, Quentin, por enseñarnos el agua. Tan cerca, tan de cerca, ¿no? Te faltó. En Witcher 3, ¿tú qué eres, Oxylord? Bueno, al final da igual, ¿no? Lo que veamos. Witcher 3… Hello Kitty Online. Ese sí que es un juego aprop. Ah, sí. Hello Kitty Online grande. Half-Life 2. Vamos a ver el villano ese, ¿eh? No, porque estaríamos todo el rato llorando de felicidad. Pero a ver… Esto ya pregunta fuera de cachondeo. ¿De verdad tendríais… ¿De verdad tendríais… ¿De verdad tendríais interés en una serie así? ¿De verdad tendríais interés en una serie? ¿De verdad tendríais interés en una serie así? 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 Me gusta la idea de Luffy 2. ¿Podemos hacer esto con el Ark Survival? Yo lo veo. Además, Quentin lo tiene y no consigo hacerle jugar. ¿A cuál? Al Ark. No, no pienso jugar. Podríamos al Ark. El Ark jugué porque hubo ojos… Perdón, el señor es el Spain. Fue muy pesado y estuvo todo el fin de semana… Quentin, cómprate el Ark. Déjate de mierdas. Qué buena chase. ¿Todo el mundo quiere el Ark? ¿Quentin? Todo el mundo. No, no. Todo el mundo quiere que juguemos la serie. No, no, no. Todo el mundo quiere Ark. No. Escribir Ark si queréis que Quentin juegue al Ark. Vamos a ver. Como escribís que sí, por hacer caso y trollear, yo no juego. Así que aquí media seriedad. No, es para ver. El Ark es un juego vistoso. Pueden suceder cosas chulas, ¿no? Joder, qué pesado. Deja de hablar ya, macho. Me estás contando un rollo. El Batman Knight este. ¿Dónde más yo? No. Este es lo que cualquier juego es mucho mejor con Velociraptores. O sea, que… Siempre, siempre. Mira, todo el mundo escribiendo Ark. Quentin, ya está. Que no voy a poner el Ark. Semana que viene al Ark. Que no voy a poner el Ark. Que sí, hombre. Que no, este Simmer es genial. Y el hippie también. El hippie se le banea, hombre, por troll. Ark. Prat. Pues Ark. Ark. Prat. 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 Dark Souls. Ya está, Dark Souls. Tenemos juego. Sí, sí. Pero… Tienen que suscribirse a mi canal. No, vale. Le has hecho caso a Saku. Y pronunciar tres veces satanic storm, satanic storm, satanic storm… Delante de… No pasará nada, pero se cajonaráis un brazo. Dispara, hijo puta. Ve a mierda. El coche no dispara bien. Va, va. Alar, que encima montamos una historia guapa. Venga. Perfecto. Hay uno que… Hay uno de los juegos que ya había pensado que no he comentado, que Max Rush lo recuerda, que es Lego Walls, que también es susceptible de… Lego Walls. Está muy chulo. Sí. Pero yo creo que Ark ahora mismo está guay. El troleo de los… No, Ark tiene… Además… Yo he jugado muy poco, ¿vale? He jugado tres horas o así. Y… No he conseguido hacerme más que una choza. Bloodborne. El Bloodborne también le tengo. Esa es una opción. Y… Y además el Bloodborne empecé en mi stream. O registré de mí las cien personas que había un montón de veces, pero… Tío, pero es que yo me acuerdo de cuando fuiste contra el… Estuve yo viéndote. Y… Fue muy divertido, tío. Me acuerdo que decían… Bueno, yo… A la segunda puedes acabar ya con el… No me acuerdo quién era. Y era el que estaba en el cementerio. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Eso me dijeron. La segunda le puedes matar. Y una polla, chaval. Están todos diciendo… Nada, tú tranquilo. Le coges la dinámica de la segunda y lo matas. Luego, Juanma… Luego, aunque no te lo creas… Aunque no te lo creas… Fui solo… Bueno, ya lo voy pillando. Fui solo y lo maté a la primera. En otra partida que empecé. Ah. Dice Galnak que juguemos al Ark y encima Ark… O sea, Quentin de cosplay del Ark. Sí, claro. ¿Tienes preparados los gallumbos? Oye, ¿todo esto qué hora es? Las doce y media o temprano. Pues llevamos tres horitas y media con el cachondeo del juego. Sí, la verdad que sí. Vale, pues es el momento de comprobar cuánto has avanzado en el porcentaje. Realmente, llevamos tres horas y media. Tú de juego y nosotros de cachondeo. No, no, perdona. Yo me he cachondeo también. A recorrer la ciudad entera y volver, eh. A ver, el Dark Souls me lo he pasado y además unas cuantas veces. No, no, yo no creo a eso, eh. Hay otra cosa que… Este post sin fotos es una mierda. Hay otra cosa que a lo mejor no sabe mucho la gente de Quentin. Y es que es un amante de los speedruns. Sí. Es verdad, es verdad. Pero… No ha llegado a atreverse nunca a hacer uno, eh. No, porque nunca ha tenido tiempo para entrenar. Son muchas horas. Entonces… A lo mejor puede ser un buen tema también para uno jugar mientras se ríen. A intentar un speedrun, ¿a que sí? Mola. Sí, sí. Claro. Es que es como esto. Él está intentando hacer algo con el coche, destrozando el escenario mientras hablamos de otras cosas y él practica el speedrun. Dice que puedes llevar un 7 % más o menos… A ver, ¿entonces el formato del programa qué es? ¿Uno juega y los demás van de temas random alrededor? Eso es. Ese es el formato del programa, que parece que es lo que ha gustado, chicos. Decídnoslo por el chat, pero ese es el tema. Vale, pues… Yo creo que esta vez lo que queríamos era enseñar Batman a los amigos de NVIDIA, pero el próximo día puede ser un speedrun de Quentin. A ver, lo del speedrun… No, pero deja de caerte. Mirad el agua. Mirad el agua. Qué gráficos. Qué splash. Cómo salpica. Es que acelera el coche solo, no le estoy dando al gatillo. Mira, mira, mira. ¡Wow! Oye… A este paso haces un tsunami. Que no le estoy dando al gatillo. El coche de Batman no tiene para desacelerar, solo para acelerar. De temática diferente, dice Max Vax. La semana que viene ARC. Ya está dicho. Voy a poner el ARC. Sí. Hombre… Ochar un ARC, Quentin… Madre mía, tío. Lo del speedrun… Lo del speedrun podemos. Del Dark Souls, no. Tiene que ser un speedrun que sea un reto, no que me frustre. A ver… Tenemos speedruns. Esa historia de amor. Speedruns posibles que tenemos Nintendo 64, tenemos el… No tenemos capturadora, ¿no? Mario 64. Yo no tengo el Mario, se me cascó la consola. Oh… Creo. ¿Cuál? Bueno, lo juegas en PC, con simulador. Claro, con un… No, el Super Mario no. El Super Mario hay que estudiárselo. Es un montón de oro. ¿En Zelda? En Zelda tampoco. En Zelda son cinco horas de gameplay y speedruns. Yo creo que el ARC está siendo el más votado. El final… Yo al Zelda no voy a echar el de los 20 minutos. Eso me parece patrónico. El final puede ser. Podemos buscar un cocheón a ver si… El problema del final… El problema del final… El final tendría que ser un especial miércoles o algún día que no haya nada. Y todo el día. Son diez horas de streaming eso. Poli. Sí, lo que pasa es que aquí no nos tienes diez horas de debate. ¿Que no tenemos diez horas? Pues vamos rotando… Vale, vale. Nada, ARC. Ya está. Vamos a ver, vamos a ver. Eso es posible, porque mira… Hacemos una de… Rotamos los colaboradores. Vosotros estáis al principio… Y luego vamos rotando. No sé, yo solo veo viable, vaya. Bueno, a todo esto nos vamos a ir saliendo al juego. Pues ahí ya, hermano. Vale, perfecto. Hombre, yo creo que ya podemos estar incluidos. A ver cuántos hemos avanzado. Una mierda, un 10 %. Yo creo que la gente aquí tiene ganas de más. Hay algunos que dicen… Mañana curro y ahí siguen, eh. Eh, un cinco, chavales. Un cinco por ciento. Eh, eh. Yo os voy a decir una cosa. Para los que corréis de mí… Satanic Storm, siete. Juanma Castillo, siete. Espera, espera, que no lo ven. Un segundo. Así que… Ah, no lo ven. Ahora. ¿Cómo, cómo, cómo? Así que… Tanto que se ríen de Quentin, aquí los dos más… De nuestros usuarios, claro. Los dos más tejemanejes estos llevan menos de la mitad. O sea… Enseña otra vez lo del… Benchmark. Ah, vale. Los tejemanejes, tío. Aquí los cracks llevan menos de la mitad que yo. Dice, al final no nos han enseñado el agua. ¿Cómo era? Como era… Qué troll. Qué gracia. Como era lo de… Jacobo. 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 Nos vamos a poner ahora el… 5 por ciento del juego hecho, 4 por ciento de ellos planeado. La prueba de… La prueba de rendimiento, ¿vale? Aquí es donde se ve… Para que veáis lo de las FPS. Sí. Y mirad, fijaros, por ejemplo, el humo está… Son partículas. Y lo que hace es que cada… Cada mota del humo es independiente e interactúa con la física. Si pasa un tío corriendo por en medio, el humo se va detrás de él. Esto es lo que hace NVIDIA Gameworks. ¿Vale? O también los papeles que se están viendo ahora en el suelo, que se están animados independientemente cada uno. Tiene cada uno su física independiente. A mí todo lo que es el humo volumétrico me parece espectacular. Y ahora vamos a ver la lluvia. La escena en la que está Batman… Lo de la lluvia es la hostia. Pero se ve todavía más bonito, ¿verdad? En el planeo, ¿eh? El planeo es muy… Sí, sí. Más que aquí en la prueba. ¿Cuál tienes 70? Aquí estamos viendo también la parte de iluminación. Luces dinámicas con el helicóptero moviéndose a la vez que está la lluvia. Y es lo que decía Quentin antes. La lluvia es cada partícula independiente. De tal forma que moja independientemente cada cosa. Esto es la potencia por lo que estamos viéndolo en PC. Es decir, porque esto lo puedes conseguir en un PC. A pesar de que en PlayStation 4 y Xbox One el juego luce muy bien. Es un coche que también es espectacular. Estamos viendo a la vez la lluvia con el humo, con el edificio que se acaba de destrozar, con las partículas en el suelo y los papeles volando. O sea, que no es una cosa que se utilice aisladamente, sino que se combina todo para crear la escena mucho más realista. Mucho más realista, exacto. Lo del humo es una pasada. Es brutal. Enseña la física del agua, dicen. Vamos a ver ya, eh. Lo estaba testeando también con el agua. Y ahora aquí vamos a tener el resultado. Como podéis ver, hemos llegado a… ¿Has tenido a 80? De máximo. Sí, antes teníamos 80. De media 53 y de mínimo 40. Que veis que quitándole el cap de FPS y configurándolo un poco… ARK se puede quitar… ARK se puede quitar… Lo primero que hemos hecho en el streaming y se ha vuelto a explicarlo… Se puede quitar el cap. Lo que pasa es que es jugar al… Lo hemos quitado para el streaming. Lo puedo explicar ahora para cerrar. Sí. Si queréis que lo volvamos a explicar… Para aquellos que tengan el… Lo podemos hacer en estilo bricomanía. Venga, va. Haz la micomanía, venga. Venga, va. Hola, chicos. Os voy a explicar ahora cómo se dice. La matlancha, tío. Qué hijo de puta. Es muy fácil. Solo necesitas un reactor nuclear, un martillo y… Pero, Juanma, Juanma, ¿quién me estás imitando? Eso no es así. Sería… Hola, amigos. Hoy os vamos a enseñar cómo construir nuestros 60 frames en el Batman Arkham City. ¿Qué necesitamos? Sigue, sigue así. Es que me has hecho rir. Venga, va. ¿Qué necesitamos, amigos? Necesitamos tres cosas. Primero, tenemos que comprar un ordenador de 2.000 euros para tener la gráfica. Sería eso. Después… Tenemos que estar estudiando un poco de informática durante cinco años. Eso. Bueno, venga, ya en serio. Vamos a ver, chicos. Lo primero, antes de nada, es buscar la carpeta de almacenamiento donde tengamos el juego. Nosotros la tenemos en… Espera a que me sitúe aquí. Stenaps, Common… Y llegamos a Batman Arkham City. Bien. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es… Le damos… Entramos en BMGame… Config… Vamos a ir paso a paso otra vez para que quede claro. Common… Batman Arkham Knight… Después… BMGame… Config… Y por último, hay que darle a… BM System Settings. Aquí hay un montón de cosas. Esto es toda la configuración del juego. Pero… Esta es la buena. Esta. Esta es la que nos interesa. Veis que justo encima de esta, está la sincronización vertical. Esto también es bueno tenerla en false, para que os dé el doble de FPS. Vale. Y aquí en max FPS os pondré a 30, que es la polémica que está habiendo con Batman, de que va tan mal, de que está muy limitado. Cambiándolo aquí y poniéndole 9, 9, 9, 9, que haces infinito… A ver, puedes poner 300. Sí. O 60. Si, por ejemplo, lo que es tener a 60 y no pasar de 60 a 60. La realidad es que los juegos empiezan a ir bien a partir de los 125 FPS o algo así. Pero bueno… Eso eres tú, porque eres muy exigente, Batman. No… Pero a 60… Incluso a 50 frames se puede jugar perfectamente. Bueno… No vamos a entrar al debate. Bueno… Venga, tú no tocas a Abril Lavín y yo no toco los 120 frames. Ya empezamos. Vale. Solo diré que la mejor manera de jugar un juego es a 333 FPS. Eso. Y entonces ya no son 2000 el PC. No, ahora mismo no podrías con el Batman, pero ningún juego single player puedes hacer eso. En juegos multijugador, sí. En counter, por ejemplo, puedes poner a 250 o incluso a 300 y va mucho mejor. Así que se nota una diferencia. Aquí en lo que hay que es 80, que es lo que se puede llegar máximo con la configuración más alta que tenemos ahora mismo de PC, que es la que estamos usando aquí en el estudio, llegamos a 80. A 80 con todos los detalles gráficos al máximo. Es decir, si ahora empezamos a desactivar… Sobre todo cosas del Gameworks, que es lo que más tira. La parte del Gameworks de partículas independientes para el humo, de partículas independientes para los papeles, para la lluvia, para la luz, pues iría aumentando los FPS. Es algo que tenéis que hacer vosotros si tenéis gráficas peores que la 980. Entonces, también tenéis el panel de NVIDIA. Que es lo más normal. Tenéis el panel de NVIDIA, que a ver si lo enseña Quentin ahora. Y os puede ayudar también el panel de NVIDIA a configurar cualquier juego que tengáis. Cualquiera que lo detecte. Cualquier juego que detecte os puede dar una configuración óptima para la gráfica que tengáis. Ahí está. Tenéis que entrar aquí… A ver, antes de nada, dentro de drivers… Siempre asegurados, eso es. …actualizáis… Lo bueno que tiene NVIDIA es que con cada juego suele sacar un parche que optimiza los drivers de la gráfica para ese juego en concreto. Me salió una hora antes, además, del nuestro nuevo juego ayer. Una vez en Games, también tenéis que elegir la carpeta. Al principio os va a decir que no va a encontrar nada, por si tenéis, como la mayoría de la gente, en el segundo disco o el disco secundario. Buscáis, añadís exploradores y os sale la lista de juegos. Eso me pasa a mí. Como podéis ver, yo como gran viciado de Diablo 3, tengo tres Diablos 3, no me preguntéis cómo, pero hay tres. Sí, sí. Tres League of Legends y dos World of Warcraft… Luego está petado el PC del estudio, ¿sabes? Claro, mírate. Está petado. Si es imposible que estoy instalado… No te vale con uno, tienes que jugar con tres a la vez, farmeando… Hago el multibossing. Bueno, a lo que voy. Entonces, aquí al principio os aparecerá lo que tenéis ahora y a la derecha os aparecerá una lista de soluciones óptima. Le dais automático y lo hace. Aquí nosotros lo que pasa es que tenemos… Prueba en otro juego. Enseña otro juego. Por ejemplo, el content. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Full screen, etcétera… ¿Y cuáles son los…? Estas, las que salen verde, son las que tenemos diferentes. Eso es porque tu gráfica acepta esas funcionalidades y va a ir el juego bien. Resolución 2560 x 1440, what? Eh… Eso es porque tienes varias pantallas. Claro. Y a veces se lía. El counter es que puede jugarse hasta en tres pantallas, ¿eh? Ves más mapa. What the fuck. No veo en una vista de topo, ¿sabes? Sí, sí. Tienes visión periférica con tres. Ah, que aumenta… ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Como si fuera un simulador de avión. Sí, sí, sí. Pues igual. Pues porque no se ponen… Vaya tela, eso. Luego el Diablo, el mejor juego de toda la historia. De hecho, hay una cosa que hacen los pros… Eh, el Diablo también se puede poner eso, what the fuck. Que es ponerse… Ponerse la resolución más alargada que hay. Uh-huh. Aunque tengan una pantalla de cuatro tercios. Bueno, pues esta es la historia, chicos. Quentin, como no te llamas el bañador, no podías avanzar por el agua. El bañador de Quentin, ya está. Dice que Alfred, el mayordomo, no va a dar abasto para secarte el traje. Dice… ¿Otra vez ha caído usted al agua, señorito? Señorito Wayne… Venga, pase usted para acá. Pase usted para acá. Yo, al final, me tenéis que hacer reír. Cuando me hay chorro no me está tarde. Lo de… Que vengo con playa docelote con lo de la bufanda. Lo ha dicho, lo ha dicho. Ha sido muy bueno. Yo me descojono con vosotros. Pues nada, chicos, yo creo que es una buena hora para irse a dormir. Que mañana hay LCS a las 10 y esas cosas. Mandarnos feedback en el… Y si queréis alguna serie de… Yo qué sé, juega con Quentin. O uno juega y tres se ríen. Esa me ha gustado, eh, al final. Uno juega y tres se ríen, yo creo que es el mejor formato ever. Chicos, pues sí. Me lo he pasado teta con todos vosotros, como siempre. Ha sido muy bueno. Os veo más que a mi esposa y a mi madre juntas, a la vez. Así que… Así que… Para la semana que viene ARK, ¿no? ¿Tenéis el botón de sugerencia debajo para lo que sea? No, no va a ser ARK. Para la siguiente ARK. Sí, sí, sí. Y ahí sí que hay agua. Que estás en una isla. Flipa. Eso sí, decídnoslo por redes sociales. Es decir, vamos a hacer ARK. La idea es que… Porque por lo menos la gente… Acabo de leer… Aquí parece que le ha gustado mucho, pero… Acabo de leer… Seguir opinando, ¿vale? El juego se va a llamar Batman Barka Knight. ¿Cómo? Batman Barka Knight. Mañana castea la LCK Quentin y Sitox. Eso es. Sitox y yo… Además tenemos posiblemente a Faker Senpai. Digo posiblemente porque lo mismo no juega, pero… Es posible. Y… Y empezamos a las 10. Joder, mero. Batman Barka Knight, tío. Batman Barka Knight. Yo me estoy imaginando la imagen de Alfred. Dicen… Llega Quentin todo empapado con el traje de Batman. Imagíratelo. Dice… Ya se ha vuelto a mojar usted, señor. Pues esos chicos que… Es que en el stream querían ver la textura. Chicos, que cualquier feedback no lo podéis dejar en el chat. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana por la mañana a las 10. Podremos el streaming un poquito antes, como siempre, 15-20 minutos. Y arrancaremos con LCK. Así que nada, que tengáis una buena noche. Esperamos que hayáis disfrutado. Importante lo del feedback. A ver si sacamos de aquí una nueva serie para el canal. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Un abrazo. Adiós.